Másicomba, másicomba Ya están los cigares, la verdadera mamba Másicomba, másicomba Llegan los cigares, la verdadera mamba Másicomba, másicomba Llegan los cigares, la verdadera mamba Másicomba, másicomba Llegan los cigares, la verdadera mamba Másicomba, másicomba El hombre es exitoso del país donde me agogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero, agarro y te contrato Escritor, diseñador, modelo, agrega y productor Mi competencia se mudó para el crédito redentor Y para 2020, aparcamiento 2020 Lo único que me falta es que mi hijo es 2020 A mí me tiran cinco sendos muy muy desmayados Hay uno que me tiene de mi toro confiados Pidiendo y pidiendo y los reggitos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reggitos subiendo Oh ya, oh ya Pidiendo y pidiendo y los reggitos subiendo Oh ya, oh ya Másicomba, másicomba Llegan los cigares, la verdadera gamba Pidormasicomba Llegan los cigares, la verdadera gamba Pidormasicomba Llegan los cigares, es la verdadera gamba Llegan los cigares, la verdadera gamba No tengo la cabeza, pero por América en el ¡Bien, mami! ¡Bien! ¡Gabby! ¡Smash! Estamos empezando conmancy ¡Gabby! ¡Why es eso ? ¡En la dicción! ¡A mild!